La División Antinarcótico de la Policía Nacional Civil capturó ayer a Brenda Romero Pérez, de 20 años, de nacionalidad mexicana. La joven, quien fue interceptada en el interior del Aeropuerto Internacional de El Salvador, trató de sacar del país 18 porciones medianas de cocaína con destino final, la ciudad de Frankfurt, Alemania. Rita, de acuerdo a lo que se ha podido observar, pues ella ya realizó un viaje anterior con destino a Europa, por lo que pretendemos creer que no es primera vez que realiza este tipo de actividad. Al hacer la revisión en lo que es el rayos X, ahí en lo que es el aeropuerto internacional Monseñor Romero, se pudo verificar que lo que es la maleta llevaba un doble fondo. Según la PNC, la droga estaba oculta en un compartimiento de doble fondo en una maleta y fue detectada a través de los rayos X. La droga incautada está valorada en 85 mil dólares. El jefe de la DAN dijo que las investigaciones determinaron que Romero ya había viajado en otras ocasiones. Informó para la prensagrafica.com, Jessel Santos.